Hola, buscador de la verdad y seguidor del canal Virtus Veritas. Un hecho incontestable y bien demostrado es que siempre la primera víctima de cualquier conflicto bélico o político es la verdad. Estoy harto de tantas mentiras y engaños actuales que la mayoría de la gente las toman como verdades absolutas quedando engañados y manipulados. Así que intentaré a partir de ahora, si voy a tener vuestro apoyo o soporte, por supuesto, realizar los vídeos habituales con los que estáis acostumbrados en el canal Virtus Veritas y vídeos que hacen referencias a algunos eventos actuales muy importantes que tienen lugar en este espacio habitable y que tienen o pueden tener un gran impacto sobre nuestra humanidad en otro canal. Algunos de estos vídeos serán publicados en el canal de YouTube llamado VV2 Incómodos que actualmente no es monetizado. Así que si os gusta mi trabajo y queréis ver este tipo de vídeos y contenidos, les pido por favor considerar un pequeño apoyo financiero en mi cuenta de Paypal que tiene el enlace de acceso en cada descripción de cada vídeo. Os invito a ver el primer vídeo haciendo clic en el enlace situado en la descripción de este vídeo. Espero vuestros comentarios y posibles sugestiones. Un gran abrazo y mucha salud. Hasta pronto.